Le voy a pedir a todos, a vos papá, a vos mamá, a cada uno de ustedes que vino a acompañarnos en esta muestra de fin de año, que nos acompañen a cantar la música que sigue. Adelante, señor, con la música. Cantamos todos. Hacemos palmas. Si yo tengo muchas ganas de reír. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedes con las ganas de reír. Si yo tengo muchas ganas de reír. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedes con las ganas de reír. Si yo tengo muchas ganas de llorar Si yo tengo muchas ganas de llorar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quito con las ganas de llorar Si yo tengo muchas ganas de hacer coquillas Si yo tengo muchas ganas de hacer coquillas Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quito con las ganas de hacer coquillas Si yo tengo muchas ganas de gritar Si yo tengo muchas ganas de gritar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quito con las ganas de gritar Si yo tengo muchas ganas de bailar Si yo tengo muchas ganas de bailar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de aplaudir, de reír, de llorar, de hacer tonjillas, de gritar, de bailar. ¡Gracias! Se va armando la armonía, a tocar los instrumentos, cantas en la batería, marca el ritmo y el compás. Rulo Ricardo toca el bajo, su energía sentirás. Yo canto con alegría, la música es ideal, que vibra nuestros corazones con la escala musical. Todo de mi paso la ha sido, pa-pa, pa-pa, todo de mi paso la ha sido, pa-pa, pa-pa. Al son, 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 suena en la estación, al son, 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 en mi corazón, al son, son, son. Ella es única, así es la música, cada canción tiene un secreto, cada ritmo una aventura, cada nota una sorpresa. Cada acorde y su hermosura, como suena la guitarra, que toca el rulo rolando, mientras hacemos el coro. La canción sigue sonando, yo canto con alegría, la música es ideal, que vibra nuestros corazones con la escala musical. Al son, 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 suena en la estación, al son, 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 en mi corazón, al son, son, son. Ella es única, así es la música. Al son, 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 suena en la estación, al son, 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 en mi corazón, al son, son, son. Ella es única, así es la música. Lo de mi corazón ha sido música.